esta patita unida y estas unidas viene para acá este igual igual y luego aquí están todos en paralelo todos en paralelo y de aquí pues le entra la corriente y la otra de salida o al contrario tengo otro que lo voy a soldar ahora tengo esto porque lo voy voy a utilizar un método mega paleti pero para la izquierda sería con él y como se llama con el generador de frecuencia y para la derecha sería sin generador de frecuencia pero claro le tengo le voy a poner uno al positivo para allá y para allá otro al negativo aunque el negativo quizás lo deje sin ninguno y luego otro al positivo de salida y al negativo de salida bueno no está muy bien soldado porque no sé no le pillo el punto a este soldado te diré jala y el central qué os parece para matar zombis está criticar para cortar el metacrilato a veces me traclato me traclato a veces cojo y no se quema mucho de la otra manera bueno lo puse puse otro más cortito pero se doblaba pero este tiene la forma de que mientras más fuerza haga más agarra ahí atrás pues nada a darle caña de 80 vatios sabe que es potente lo corta por la mitad le hice una raja y coño me ha salido perfecto y puente de capacitadores y el central ya lo corto ya sea potencia pura con las baterías que las tengo conectado a la placa sola pues nada ya tengo el el streamer. Ahora no entra ahí. A ver. Tengo que dejarlo más flojo. Mira. Pues nada, vamos a seguir. Bueno, así tiene que ser mamá. A que me lo carga. No. Bueno. Uy, ya. Espérate, vamos a ver esto. A ver. No lo veo. Bueno. Tengo que graduar. A ver, a ver si con más potencia o a ver. Venga, por lo menos, va. Ahora tengo que conseguir sacar la alta atención. Nada. Todavía no lo he conseguido. Ahora vamos a ver. Esto se mueve. A ver. Anda, ya está moviendo el tornillo ese. Vale. Ahora resulta de que esto no es metálico. Y no conducía la electricidad y lo he tenido que forrar. Y entonces me ha costado un trabajo hacerlo andar. Pero esto... Bueno. Ahí seguimos probando. Estatado. E... Agnenta.